En primer lugar, tengo que decirle que desde nuestro grupo discrepamos en lo que usted ha dicho sobre la politización de la justicia. Es decir, no creemos que sea solamente una percepción de los ciudadanos, sino que creemos que efectivamente hay una clara politización de la justicia. Y no va solo en el sistema de los nombramientos, sino también en las presiones ejercidas desde el Gobierno en concreto hacia la Fiscalía, como vienen denunciando no solo en los medios de comunicación, sino que muchos operadores jurídicos que han pasado por esta Cámara a lo largo de esta subcomisión, así también lo han confirmado. El informe greco también, por ejemplo, pone de manifiesto esta circunstancia. Y, bueno, creemos que más allá de reformar el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que es necesario, habría que reformular también el sistema de nombramientos del Fiscal General del Estado. Preguntarle aquí si desde el Colegio de Procuradores tienen alguna propuesta al respecto, por ejemplo, similar a la que usted ha dicho para los ocho vocales de reconocido prestigio. Podría ser que también desde las asociaciones se proponga una terna de fiscales y que sea propuesto después por el Congreso y nombrado ya por el Gobierno. Por otro lado, decirle que estudiaremos su propuesta respecto a estos ocho vocales, que es bienvenida. Así como también querría preguntarle en concreto sobre la acción popular. Usted ha dicho que se debería de eliminar. Nosotros consideramos que sí que se puede limitar para que no sea utilizada con fines espurios, pero no debería de ser eliminada, en primer lugar porque es una figura constitucional y, en segundo lugar, porque ha sido una figura clave en muchos recientes casos de corrupción. Respecto a la instrucción del fiscal, esto también es una de las cosas más debatidas a lo largo de esta subcomisión. Y el problema que nosotros vemos es las condiciones actuales respecto a la fiscalía, respecto al estatuto fiscal y respecto, como he dicho antes, al nombramiento del fiscal general del Estado. Si no, creen ustedes que deberían de hacerse algunas reformas en estos aspectos previas a transferir la investigación a la fiscalía. También me gustaría preguntarle si tiene algunas propuestas concretas sobre plante de marcación, que creo que todos coincidimos en decir que el sistema está obsoleto, pero en qué se podrían concretar las propuestas de reforma. Y ya, en último lugar, preguntarle sobre su profesión, porque sí que ha dicho usted que podrían encargarse de la ejecución de sentencias, pero saber si tiene alguna otra propuesta más respecto a las funciones de los procuradores y también respecto al sistema de acceso a la profesión. Muchas gracias.